Esta es la carretera que nos lleva a Pripyat. Pripyat era la ciudad en donde vivían todos los que trabajaban en Chernobyl. Fue evacuada inmediatamente después de la tragedia. Hoy es una ciudad fantasma de atractivo mundial. Pripyat. No, 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 no. Perfecto. Este es el dosímetro. ¿Cuánto es el normal, el ideal? La norma es cuando tenemos 0.30. La ley de Ucrania dice que es la norma. Más de 0.30 no es normal. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en la plaza central de Pripyat. Aquí podemos ver que, ¿cuánto? 0.36. Comenzamos entonces nuestro recorrido por la ciudad fantasma de Pripyat. Esto era una calle. Claro, esto era una calle de entrada a los edificios. Los edificios, ahí está un edificio donde vivían gente de Chernobyl y de Pripyat. De Pripyat. Así que todo esto era una calle, todo esto era asfalto. Pero tenemos que caminar tratando de no pisar la tierra. Es imposible porque la tierra obviamente está contaminada. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Es imposible hacer esto. Es imposible porque... Muy poco espacio. Y fíjense ustedes, para tener idea, ahí está el cordón. Para tener idea del ancho. ¿No lo ven ahí el cordón, no? Voy a tratar de no pisar la tierra. Porque tiene acá carbono, que el carbono obviamente contamina. Ahí está el cordón. Y ahí estaba la vereda. Era un barrio muy lindo. Ahí está el otro cordón. ¿Lo ves ahí, David, el otro cordón? Le pido a David que lo muestre. Está totalmente cubierto por la vegetación. Así que esta era una calle ancha para entrar autos. No había muchos autos, de todas maneras, ¿no? No, no. Más autobuses han de la usada. Claro. Yo ya, más autobuses. Bueno, muy bien. Estamos entrando. Fíjense ustedes los edificios. Vamos a ver ahora con claridad uno de los edificios. Son construcciones... A ver, venimos por aquí. Miren, modernas, ¿eh? Realmente modernas. Vamos a acercarnos un poquitito más. Vamos a ir con cuidado. Pasando por aquí. Percamos. Sí. Vamos a ir hasta... ¿Ah, sí? ¿Eh? Interesante que es difícil de... Acá está el cordón, para que vean, ¿no? Otra, sí. ¿Qué me decías? Eh, interesante que es difícil de los años 70, por eso la cualidad. Eh, buena, ¿no? Miren los vidrios. Ahí los podéis ver, miren. Todavía son los vidrios de la explosión, de lo que quedó, ¿no es cierto? A la puerta. Eh, vamos a ir ahora a la puerta. Vamos despacio, eh. Cuidado con los vidrios, eh. Uff. Eh, sí, uff. Está lleno de vidrios, eh. Tengamos cuidado. Cuidado. Claro. Y vamos a ver lo que era la entrada. Los edificios no se puede entrar. ¿No se está hablando de los edificios no se puede entrar? Sí, los edificios no se puede entrar porque la cualidad de estos edificios ya no estaba igual. Vamos a llegar acá a la puerta. Ahí tenemos la escalera. Me acerco lo más posible. Claro, edificios. Ahí están las direcciones. Sí, ahí está escrito el número de este edificio. También interesante, decoración, es tradicional para unión. Se lleva a los... Ok. ¿Ese es el nombre de la calle? Ah, no, es el nombre de este edificio. De este edificio. Perfecto. Y ahí tenemos inscripciones. Miren ustedes, qué buena calidad que tenía. Cierta sofisticación artística, ¿no? Sí. Un bajorrelieve por ahí. Y ahí granito, eh. Una muy buena construcción. Y los departamentos parecen que son amplios, ¿no? Claro, claro. Claro, todo muy amplio. Es el centro de la ciudad. Es el centro de la ciudad. Fantástico. Así que aquí vemos cómo era la entrada. Había un sótano. Y la escalera. Hasta acá podemos llegar la iluminación. Teras de araña. Pero impresionante la cantidad de vidrios que hay todavía, ¿eh? Sí. Con lo cual hay que caminar con real cuidado por acá. Estamos caminando por uno de los pasillos que hay entre los edificios. Esto era todo pavimento. Es impresionante. Esto es verano en Ucrania, en Pripyat. Impresionante la cantidad de moscas, mosquitos que se meten inclusive en la cámara. Así que está ahí David luchando contra ellos. Bueno, esta era una ciudad para gente joven. Miren esto. Esto es un castillo para que jugaran los chicos. Aquí vivían gente joven, casi 50.000 personas. En 49.384 es el número exacto. Y como esta era una ciudad de élite, porque obviamente estaba el desarrollo de la energía nuclear aquí, venía gente primero muy calificada, que encontraba aquí una posibilidad de desarrollo como casi no había en ninguna otra parte de España. Fue considerada una ciudad de primer nivel. Por eso tuvo supermercados. Fue la primera ciudad de Ucrania cuando existía la Unión Soviética que tuvo supermercados. Para que nos demos cuenta de lo que significaba Chernobyl en el proyecto de la Unión Soviética. Y tan novedoso fue el hecho que aquí había bananas, había frutas exóticas, había langostinos. Y los langostinos y demás no estaban en los libros de cocinas en el menú de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces la gente buscaba qué es esto, el langostino, y no sabía cómo cocinarlo. Cosas de la historia que estamos aprendiendo a partir de lo que fue Chernobyl. Y tenemos que caminar con mucho, mucho, mucho cuidado. Una de las sustancias que más absorbe las radiaciones junto con el carbono son los metales. Aquí había una tapa que cubría, por supuesto, una toma de agua. Vamos a medir aquí cuánto es la radiación. Miren ustedes. 0,98. 1 ahora. Aquí volcaban además toda el agua con la cual se limpió la ciudad. Por lo tanto, el nivel de contaminación es muy alto. Con un detalle más. La gente se robó las tapas. Y así como se robó las tapas, la gente se robó todo el metal de la calefacción, de los radiadores de calefacción. Y los vendió. Y entonces ahora hay un problema. Porque mucho de ese metal está circulando libremente en el mercado y está contaminado. Y por ende, genera todo un desafío para medirlo y para saber dónde está este metal que representa un peligro. Las consecuencias de Chernobyl. ¿Cuánto es? 1,20. Está midiendo. Cuatro veces más de la radiación permitida. Esto es ahora. Ahora, esto es lo que estamos reflejando para todos ustedes. Lo que nadie te mostró de la tragedia de Chernobyl. En este caso, en Pripyat, la ciudad fantasma.